Otro vídeo de Clash Mini chicos, hoy os traigo un equipo que destroza, un equipo que aniquila, sí, es un poco bastante más pay to win, sí, pero todo tiene una explicación y es que en el vídeo anterior, si lo visteis, nos enfrentamos al bueno de Andy Creati, que nos enfrenta con este equipo que nos pega una soberana paliza, la verdad, una soberana paliza y he dicho, joder, quiero probarlo tío, me quiero mover un poquito, gracias, vamos a probarlo porque tiene una pinta de reventar que no puedo con él. Entonces, vamos a probarlo a ver qué tal funciona. Bueno, estamos contra un tritón, un tritonzuelo que se nos puede complicar, contra las casillas de aturdimiento tenemos algunos problemitas, no vamos a hacer nada, no vamos a hacer nada porque no sé lo que está jugando el rival, si está jugando la misma versión que nosotros, nos está jugando una de magos, una de magos, madre mía, y nos sale con el tritón en la casilla de aturdimiento, chavales, se vienen problemas y no de los, fijaros, no hemos, Tiene al mago eléctrico, madre mía, estunea con el segundo golpe el tritón, estunea con la casilla, estunea con el mago eléctrico, tenemos problemas de stun, tenemos, tenemos problemas. Vale, voy a hacer esto, eso 100%, voy a empezar a mejorar a mi marinera, que creo que es bastante clave. Creo que no quiero todavía mejorar al montapuerquitos, creo, vale, pues lo vamos a hacer así nada más, vamos a hacerlo así y ya vemos lo que, madre mía, cómo viene este señor, que le da igual la vida, ha dicho, mira, a mí paradme si podéis, que a mí no me para nadie, el escudito, por favor. Vale, ¿podemos? Es mi pregunta, yo creo que esta ronda todavía no. Uf, 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 madre mía, qué fuerte pega, qué fuerte pega y qué agresivo está saliendo, tengo que decir. Está diciendo, mira, a mí no me para, no me para Naiden. Vale, vamos a hacer esto. Vamos a salir por aquí también. Bien, no sé si debería salir con esto, es mi pregunta, es mi gran cuestión, tío, yo creo que no. Voy a salir con el aturdir, esa va a ser mi jugadiña y esto, que yo creo que también va a ser clave. Mi jugada va a ser un tanto, un pelín agresiva, a no ser que haga un predict que no lo ha hecho, ¿vale? Le da escudo a sus unidades, que eso está bien, pero nos podemos permitir el hecho de que la centinela infernal no haya, vale, no ha activado la ulti, eso está muy bien. El rival se ha guardado el 5 del Ixir, que es decir, nos sigue molestando un poquito, pero, pero, y son muchos, pero, podemos permitirnos todavía hacer cositas. Entonces, mi predict aquí va a ser que va a colocar algo delante de donde está el príncipe. Entonces, como ese va a ser mi predict, voy a jugar algo aquí. Y esta va a ser mi última jugadiña, puede ser. La verdad que jugar este equipo es bastante más complicado de lo que me creían, me hubiese, la verdad, porque son todos, bueno, casi todos, bastante coste alto. Tenemos 2 costes, 3 costes, 4, 2 costes, 3 más la mejora, vale, ok, es decir, me parece totalmente aceptable. Hemos podido prevenir un poco su jugada, más o menos, la verdad que el príncipe oscuro ahí ha entrado bastante fresh, como se suele decir. Y nos vamos a la última ronda en la que él va a tener ventaja de elixir de 9 y nosotros vamos a tener 6 más 2, 8, es decir, podemos mejorar cosas de coste 4, a no ser que ahora nos ganara esta ronda. Sería espectacular, ante todo, espectacular. Vale, es que se ha puesto la mejora de curarse. ¡Wow! La mejora de curarse, eso sí me ha dejado loco. Eso sí me ha dejado loco. Tenemos 8 de elixir y el rival ya ha jugado todas sus cositas. Entonces, vamos a meterle la mejora de hacer más daño al príncipe para poder fulminar a la centinela infernal. Y ahora tenemos que escoger muy bien que mejoramos. ¿Puede ser esto clave? En mi pregunta, el señor o tiburón, puede ser clave, chicos. Puede ser bastante clave. Última jugada de la partida número 1. Tengo 2 puntos, mucho miedo. Veamos qué decide hacer él. No ha hecho nada. Se nos ha rendido. Si se ha rendido, yo no puedo decir que esté bien ni mal. Es decir, yo lo entiendo y lo respeto, pero una primera rondita que nos vamos a llevar... Bueno, o a lo mejor no. Tened en cuenta que ahora este señor se cura por infinito. Pero no había caído yo en eso. Mira, pum, a full de vida. Bueno, bueno. Cuidadito que nos gana a base de eso. ¿Te imaginas que nos gana esto? Si nos gana esto, dejo y el vídeo es una partida. Uy, ha estado close. Ha estado muy, muy, muy cerca. Bueno, una segunda partida contra Mememán, una hija del bosque. Como siempre, vamos a ver lo que hace aquí el rivalito. Porque, bueno, contra especialistas sí lo vamos a tener un poco más complicado a la hora de esos stuns que meten mis unidades. Porque especialistas soporta todo. Se curan. Madre mía. Esta partida va a ser complicada. No estoy seguro de que la podamos ganar. Wow, y sale con elixir. ¿Estará jugando otra versión de magos también? La verdad, si está jugando una versión de magos, voy a flipar en colorcitos. Y se lleva ahora bastante elixir. Son 6 más 2, 8 mol. Es decir, me parece totalmente aceptable y querible. Vamos a ver. Hacer esto puede ser una troleadinha. Entonces no lo vamos a hacer todavía. Le vamos a meter la primera mejora que me agrada. Vamos a poner a la marinera por ahí. Mejoramos a la marinera. Y si me sale el principito, puede ser algo muy bonito. Como se suele decir. ¿Por qué? Porque aunque quite de ahí a la hija del bosque, vamos a poder ir a por otra unidad que ponga. Que o será el peca o será cualquier otra cosa. Sale con la princesa. Sale con la princesa. Vale, esta ronda también posiblemente se la lleve él por el hecho de la princesa. Ya que la princesa mete un daño que es estratosférico. Y todavía no tenemos fuerza para fulminarla, ya que se curan un montón. Puede que con la curación que le meta ahora el gran centinela aguantemos su... ¡Uh! Hemos ganado. No me lo creo. No. Calladito me quedo. Que estoy más guapo como diría mi abuela. Bien. Como salimos con esta partida que no me esperaba ganar, voy a salir con el señuelo de tiburón. ¿Vale? Para tener la mejorita de marinos más dos energía inicial. Por si da la posibilidad de poder jugar la habilidad del señuelo tiburón y llevarnos a la princesa. ¿Qué ocurre? No quiero gastar todavía mis otros dos jinetes porque no sé cuáles son sus otras dos unidades. Puede ser que tenga algo para cancelar a nuestro príncipe oscuro o a nuestro montaporquito. Vale. Su siguiente es un verdugo. Es decir, sale muy, muy, muy agresivo. Eso me fascina. El señuelo de tiburón que ha hecho un trabajo excelente. Creo que no podemos contra el verdugo. Pues hace muchísimo daño. A ver si nos podemos meter la mejora. La mejora que ha entrado. Justita. No sé si podemos. Nos lo llevamos ahí. ¡Oh, my God! La marinera. Qué buena que es, tío. La marinera. La marinera mardita feas. Como con colmillitos. Que no sé ni hablar. Vale. Aquí ya va a ser un predict, chicos. Si tiene un príncipe oscuro, nos jodió bien fuerte, ¿vale? Si tiene un príncipe oscuro. Es el predict necesario. Si yo hago así, no le doy. Si hago así, no le doy. Si hago así, no le doy. Si hago así. Tiene que ser esto. Tiene que ser esto. Y, muy importante, la mejora del señuelo tiburón. Pues todavía tenemos margen. ¡Buah! No tiene, chicos, no tiene nada para cancelarnos ahí. Y eso me fascina. Nos llevamos a su princesa. Puede que esta ronda no la podamos ganar del todo. ¡Uy! Dios mío. Qué bien lo ha hecho ahí. Pero no teníamos fuerza suficiente. Nos cargamos al verduguito. ¡Madre mía! No podemos, no podemos. Si podemos, no lo tengo claro. Y, uy, qué cerquita estuvo. Qué cerquita estuvo. A ver cómo lo podemos hacer aquí. Porque eso ha sido bastante top. Tengo que admitir. A ver, a ver. ¿Cómo lo hacemos? Porque este sale con la mejorita. Puede que ahora mueva a su hija del bosque. Es mi pregunta. Mi cuestión va a ser. Tengo que decidir muy bien dónde lo meto. Yo creo que va a ser esto. Mira. Yo diría así. ¿Vale? Esto va a ser una troleada. Esto así. Y ahora esto así. ¡Madre mía! No sé lo que he hecho. No sé lo que he hecho. ¡El predict! ¡El predict, chicos! ¡El predict del diablo! El predict... Esto se llama el predict del diablo de verdad, ¿eh? Escúchame. Escúchame. Habéis flipado como yo. Habéis flipado como yo. No me digáis que no. Si yo pierdo esto, yo me voy. Yo me voy. El señor o tiburón. El señor o tiburón, por favor. Señor o tiburón. No me... No me... No me... ¿Eh? No me nome que te quete. No me nome que te quete. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Maldita sea el predict que hemos hecho! ¡El predict que hemos hecho! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Uy! Un esqueletito en tercera ronda llamado GG. Buenas... ¡Uy! ¿Qué es? Es un... Es un chaval... Es un chaval, la verdad, agradable. La verdad... No sé si podemos activar aquí... No vamos a hacer nada. De nuevo. ¿Sabes? Es como si estuviera haciendo algo diferente. Sale con aturdimiento y por supuestísimo con... La última mejora. ¡Wow! Esta sí que no me la he visto venir, ¿eh? Cada vez que mate a alguien se va a llevar un guerrerito esqueleto con la super... Ok. Me parece totalmente aceptable de su parte. Y esto me permite, además, hacer lo siguiente. Como el rival se ha puesto en una capsulita de una casilla de aturdimiento. Yo lo que voy a hacer. Yo lo que voy a hacer es colocar al príncipe una casilla por detrás, ¿vale? Eso está muy bien. No me va a dar otra cosa. No me va a dar otra cosa. Eso está muy bien. Y creo que no voy a hacer nada más. Me guardo los cinco de elixir. Y ya de paso veo lo que está jugando el rival. Que no juega nada. El rival se la trae al pyro. Pero sí nos llevamos al rival un poquito aturdido. Que nos da unos turnitos extra para ver, pues, qué está haciendo el rival. Lo que quiero averiguar... Vale. Cada vez que mate, de cualquier manera, es cuando se va a llevar la... Uy. Menos mal que le ha metido ahí el escudito. No sé si podemos esta ronda, ¿eh? Va a estar muy close. A ver, a ver, a ver. Madre mía. El escudito que no ha entrado. Ay, 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 el escudito, el escudito. Madre mía, qué... Qué close. Y el rey esqueleto solo. Solo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Solo. Vale, eso está muy bien. Y a la vez muy mal. Eso está muy bien y a la vez muy mal, mis amigos. Entonces, vamos a mejorar esto. Esto va a ser una jugada un tanto risqui, pisqui, tisqui. Pero... Pero yo diría que vamos a hacer esto. Así. Más bien, así. Y ya de paso vemos qué va a hacer el rival con sus 17 de elixir. ¡Oh, my God! ¡Madre mía! El rival ha dicho... ¿Tú sabes lo que es la fiesta? Pues toma, fiesta. Arqueros for the win. Vale, el señor o tiburón no ha podido hacer nada ahí. Esta ronda es imposible que podamos hacer algo. A no ser que bailemos samba, ¿sabes? Es decir, tenemos nueve. La ulti que no ha conseguido matar a uno. Y esto se lo lleva el rival. Eso me ha dejado loco. Pero loco es... A un nivel estratosférico, ¿eh? A un nivel estratosférico. Vale. ¿Qué hacemos aquí, chicos? Tendrá... Si tiene un aprendiz de monje, yo me voy a llorar, ¿vale? Es decir, yo puedo hacer esto. Esto es una realidad. Y ahora voy a hacer esto. Vamos a hacer esto aquí. Vamos a... No puedo hacer nada más. Esto es impresionante. Así que voy a poner al pony a luchar. Y voy a jugar esto así. No, yo diría que... Oh, sí. Vale. Lo hacemos así. A ver lo que hace el rival. Juega... Vale. Me parece aceptable. Es decir... Ok. Ya ha jugado todas sus minis. Es decir, ¿ahora qué va a hacer el rival? No puede enfrentarse a la furia de todas estas minis. Digo yo. O a lo mejor sí. ¿Sabes? Que a lo mejor dice... ¿Cómo que no? Yo puedo contigo y con más. Vale. Cuidado porque ese... A lo mejor hacen el cambio. Pero no le va a servir absolutamente de... De nada. No pueden hacer el cambio siquiera. Es decir, el rival se acaba de... Se acaba de joder un poco a sí mismo. Vamos a aturdir un poquito más. Y al principio oscuro, fíjate. Vamos a hacer que sus ataques metan también hendidura. Ya que se acaba de... Fíjate, si hubiese puesto quizás... Al... Al fantasma real en otro lado. Lo hubiese salido, vamos a decirle ahí, bien jugado. Uy, buena suerte. Me he equivocado. Ahí ha jugado todas las mejoras. Fijaros. Pum. Nosotros eliminamos ya los dos primeros. Es que eso está fuerísima. Le colocamos el escudo a un montón. El señor... Mira, el verdugo ahí que ha hecho bastante daño. Pero fijaros. Nos llevamos esto. Y ya está. Ya no tiene nada que hacer. Y ganamos esta partidita. Última rondita contra... Pepe99. Grande Pepe. Mejor persiana. Chicos, aquí puede que quisiera salir un poquito más agresivo. Puede ser. No te voy a engañar. Pero no. No voy a salir agresivo porque no nos han salido las dos marineras. Si hubiesen salido las dos marineras, hubiese salido... Oh, my God. Le mete la última mejora de golpe. Y ha dicho, mira, párame a mí. Si puede, chaval. Escudito. Pum. Nos quita. ¿Cuánto quita el escudito? Un montón, ¿no? 12 de daño. Holy moly. El rival está jugando la última mejora de la luchadora. Fascinado me encuentro. Porque no tengo ni idea de qué está jugando. Fascinado me encuentro. Ok. Vamos con esto por aquí. ¿Vale? Esto, por supuestísimo. Y ahora me gustaría jugar esta por aquí. Y es... Madre mía. Mira qué bien nos ha salido. Pero ya tenemos dos marinos mejora de el gran centinela. Y él está jugando una versión de real. Ok. Es decir, jamás voy a poner en duda los conocimientos. Ay, que no ha activado la ulti, tío. No ha activado la ulti por el... Vale. Es decir, le ha salido bien al rival. No sé si nos dará tiempo a cubrirnos el escudito que debería colocar aquí el gran centinela. Uy, qué bien colocado ese escudito. De verdad, el escudo del gran centinela es lo mejor que puede ocurrirte en la vida. Cositas aquí. Cositas aquí. Porque no puedo colocar bien mis jinetes. No puedo colocarlos bien. Pero sí puedo baitear un poquito. Eso sí puedo hacerlo. Entonces, puedo hacer así. Puedo hacer así. O, o. Así. De hecho, lo que voy a hacer es meterle más de energía. Y ahora aquí voy a colocar al montapuerquitos. Para que mueva a su... Oh, wow. Sale con el príncipe por ahí. Con aturdil, además. Me parece aceptable. También, cuanto menos. No sé si... Perfecto. Nos llevamos a su mosqueterita, que es lo que yo quería. El rival, por supuesto, que ya tiene dos mejoras. El escudito que no, 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 no va a entrar. ¡Ay! Eso es, eso es, eso es, eso es. Lo que necesitaba yo en la vida. El rival que activa el escudo. Cuidado, la ulti, la ulti, la ulti. Perfectísimo. La marinera, la marinera, la marinera. Que estoy flipando yo. Bien. Por supuesto, el rival ahora va a tener que optar por hacer algo. Nosotros salimos con un margencito de mejora. Y yo voy a colocar, ¿sabes? Al príncipe también. Uno, dos, tres. Ha colocado cuatro de sus minis. Cuidadito ahí. Por lo tanto, el rival tiene doce de elixir. Very careful aquí, porque me empieza a poner muy nervioso. Y... Ahora que es rival. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¡Guau! Es decir, ¡guau! Vale. No deberíamos poder llevárnosla por el daño que hace la unidad como tal. Pero... Pero cuidadito. Cuidadito, porque lo que no sabe... Lo que no sabe... Bueno, tiene bastante mejora. ¡Uf! Esta, chicos, va a ser la última ronda. Y puede que la perdamos. Pero muy close. Os lo prometo que muy close. Vale. Tengo que jugar al... Tengo que jugar cositas. Tengo que jugar cositas. Y no lo tengo muy claro. A ver. Si yo juego esto aquí... Si yo juego esto aquí, pueden pasar cosas. Pueden pasar cosas. Tengo que colocar esto aquí. Eso también es verdad. Casi que mejor entonces colocar esto así. Maldita sea esto acá. Y necesito... 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 ¡No! No me ha dado ralentizar. No me ha dado ralentizar. A ver. Hemos... Vale, vale. Hemos parado ahí un ataquecito. No está mal. Nos llevamos a la escudera. Lo que pasa es que tiene 10. Chicos, aquí hay problemas. Si lo hubiese metido a ralentizar, hubiésemos ganado. Quiero que lo sepáis. La mejorita que entra con el tiburón no entra. Mete un pony ahí. El pony que está muy bien. Nosotros también tenemos al pony. Está muy close. Le mete golpe. Le mete golpe. Nosotros ganamos. Ganamos. No me lo puedo de creer. Holy moly troll. Bueno, chicos. Hasta aquí el equipito. Hemos cumplido todas las misiones que tenemos pendientes. Es un equipo bastante complicado de jugar. Más que el tritón. Ya que el gran centinela. Es verdad que nos da escudos. Y hace que las unidades aguanten un poquito más. Pero a cambio... ¡Wow! A cambio es... Tienes que tener un cerebro colmena y saber mantener la presión. Decidme si os ha gustado, si lo habéis probado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.